como están amigos y amigas de youtube bienvenidos y bienvenidas a su canal en esta oportunidad te voy a enseñar para que puedas registrar el inventario inicial en el libro diario de formato simplificado aquí tenemos las cuentas que corresponden al activo al pasivo y también al patrimonio como parte del inventario inicial vamos a tomarle una captura para poder registrar en el libro diario de formato simplificado aquí tenemos el libro diario de formato simplificado y aquí tenemos el número correlativo sería el primer registro contable que pertenece al periodo 1 06 2022 en la glosa o descripción de la operación vamos a considerar por el activo pasivo y patrimonio y aquí tenemos cada una de las cuentas que corresponden al activo también al pasivo y al patrimonio tenemos la primera cuenta que corresponde al activo corriente importante aquí considerar los signos aquí también tengo una hoja donde están los signos este libro diario te voy a dejar en la descripción del vídeo para que puedas descargarlo y acceder de forma gratuita al material aquí en cuanto a los signos también voy a tomar una captura y vamos aquí a nuestro libro diario de formato simplificado aquí tenemos en cuanto a los signos consideramos los siguientes si es que está en el debe el elemento 1 2 3 elementos 6 y 9 si está en el debe son positivos si es que el elemento 4 5 y 7 está en el debe van a ser negativos aquí nuevamente en la parte del pasivo si el elemento 4 5 y 7 está en el haber positivo y si el elemento 1 2 3 6 y 9 está en el haber va a ser negativo considerando eso vamos a registrar nuestro inventario inicial en la cuenta 104 en este caso está en el debe vamos a registrar aquí 46.780 tenemos cuentas por cobrar comerciales en la 12 12 4650 tenemos inventarios en este caso en la cuenta 20 vamos un poco más a la derecha tenemos un vehículo de la empresa en este caso en la cuenta 334 para los vehículos 116 mil y aquí en esta parte nos hemos encontrado con la depreciación y la depreciación recordemos que está en la cuenta 39 por lo tanto es una cuenta que corresponde al activo y está con negativo entonces significa que esta cuenta 39 está en el haber y verificamos aquí si el elemento 3 como en este caso la cuenta 39 está en el haber va a ser con signo negativo entonces vamos aquí a la cuenta 39 aquí está la depreciación que corresponde está en el haber vamos a registrarlo con signo negativo ya no tenemos más cuentas de activo ahora sí vamos a registrar las que corresponden al pasivo el pasivo si es que está en el haber va a ser con signo positivo en este caso el igb con signo positivo 850 el impuesto a la renta en la 40 17 también con signo positivo las cuentas por pagar comerciales también positivo porque está en el haber otras cuentas por pagar también con positivo y también el capital o el patrimonio que en este caso está en el haber y si está en el haber también con signo positivo bien entonces ahí ya tenemos registrado nuestras cuentas de activo pasivo y patrimonio como puedes apreciar solamente se registra a nivel de una fila en eso consiste el registro en el libro diario de formato simplificado muy bien amigos de amigas eso ha sido todo en el presente vídeo nos vemos en el siguiente vídeo tutorial y y y y y y